No, ese es un maluco tirando a malo. ¿Es el primero que veo? Eso que tiene cuatro puntas debe tenerlo así, no tiene más. No se oye. No iba al viento para allá. Ahora. Pues allá detrás. Ahí siempre suele haber uno grande. Como hay un regato ahí. Llevo un par de años y ahí siempre suele haber uno que ve. Es que bajan mucho aquí porque aquí les echan comida a las vacas. Y todas las sobras y eso yo creo que vienen ellos a comerlas. Ahora se le ve bien el rojo, ¿eh? No, no. No, no. No, no. No, no, no te lo ve bien. Tienes la igualdad. ¡Adiós! No, no, no. Gracias por ver el video.